Procesos sumariales abiertos hace meses y años y otros nuevos que se sumaron. Muchos de estos habrían sido manipulados por directivos de la administración anterior del Hospital Regional de Antofagasta y actualmente la nueva gestión tampoco estaría respondiendo a esta situación. Esto es lo que denuncian desde la FEMPRUS, gremio de funcionarios y profesionales del recinto de salud quienes indican que en el Hospital Regional de Antofagasta hay diversos casos de acoso y maltrato laboral y acoso sexual. El clima laboral que persiste en el hospital lamentablemente sigue siendo con personas, posibles maltratadores que siguen en función. Las víctimas siguen sujetas a estar en contacto directo o indirecto porque tampoco se toman las medidas necesarias para suspender. Y la autoridad saliente, el señor Bastía y el doctor Bueno, los volvían a reperturar. A pesar de que muchas veces los fiscales lo habían cerrado. Nosotros no podemos caer en una denuncia que el día de mañana digamos, oh, alguien se suicidó porque la institución no hizo nada. Todos los funcionarios públicos tenemos un deber y un derecho y debemos tener una actitud intachable. Y el maltrato, el acoso laboral y o sexual tienen que ser erradicados de cualquier servicio público. Procesos sumariales que quedan en nada, según señalan desde el gremio. Los que incluso son reabiertos por directivos evitando así las sanciones al no concluir la investigación. De acuerdo a la FEMPRUS, la mayoría de los sumarios son en contra de altos directivos. Mira, tenemos de todo tipo, pero principalmente en estos que estamos denunciando, los sumarios que han sido alargados y que se vuelven a abrir y se vuelven a instaurar, han sido por que se está protegiendo, sentimos nosotros, de una u otra manera, a altos directivos. Nosotros tenemos sumarios donde incluso están involucrados el director, el doctor Bueno. Ya tenemos un asesor de dental que apoyaba a la dirección y siguen ahí, nadie lo investiga. Los fiscales hacen su trabajo, pero quienes están en el poder los vuelven a abrir para no cerrarlos, para que no tengan la debida sanción. Eso es grave. Es grave además pensando que estas mismas personas son las que han estado involucradas en tomar grandes decisiones en este establecimiento. Desde el gremio indicaron además que actualmente el hospital regional estaría incurriendo en desacato. Esto debido a que la institución aún no habría cancelado indemnizaciones por demandas por vulneración de derechos fundamentales, acogidas por tribunales e interpuestas por profesionales. Hay una tutela laboral que ha tenido ya un resultado. Este resultado mandata al hospital regional a terminar con los sumarios que están pendientes, también al pago de una indemnización a las personas que fueron afectadas. Sin embargo, esto no se ha hecho efectivo a la fecha. Y en este sentido, hoy día nosotros nos reunimos con los directivos del hospital para poder señalarles la importancia de cerrar esto de una vez por todas, ya que esto se ha dilatado demasiado. Estamos hablando de más de cuatro años de estos procesos. Por lo tanto, hoy día no solamente llamamos a nuestra autoridad local, sino que también al gobierno que se comprometió a erradicar a nivel nacional este tipo de malas prácticas y hoy día le pedimos que con fuerza nos demuestren que efectivamente los hospitales y los servicios públicos van a estar libres de maltrato, acoso laboral y sexual. Por todos estos motivos, los dirigentes han enviado una serie de cartas a autoridades desde el 2021 a la fecha. Enviamos una carta al subsecretario de Redes Asistenciales, señor Alberto Dagninac, en noviembre del 2021. Una carta a la ministra de Salud del Entón de hoy, doctora María Begoña Yarsa, de abril del 2022. Una carta, nuevamente, a la ministra de Salud, de mayo del 2022. Carta a la ministra de la Mujer, señora Antonio Orellana, desde junio del 2022. Carta al actual subsecretario de Redes, don Fernando Araos, en julio del 2022. Otra carta a la ministra de Salud, la doctora María Begoña Yarsa, de agosto del 2022. La presentación de toda la tutela laboral desde enero del 2021. Los resultados de esta tutela laboral y los desistimientos de recursos de nulidad por el hospital desde mayo del 2022. Por parte del gremio se indica que la actual dirección tampoco está cumpliendo con asegurar un buen clima laboral para los trabajadores y profesionales, lo que conlleva que diversos funcionarios permanezcan con licencias médicas tras situaciones de acoso y maltrato laboral. Ante estas graves denuncias de acoso sexual y maltrato laboral, además de malas prácticas que estarían cometiendo altos directivos, desde el Hospital Regional de Antofagasta indicaron a nuestro medio que no se referirán a lo denunciado, descartando emitir declaraciones al respecto.